5 y 45 de la mañana amigos en casa, muy buenos días, que lindo volvernos a reencontrar aquí en TBC a primera hora, para nosotros siempre un placer acompañarlos en el inicio de su jornada de día jueves 18 de enero del 2024, a ponerle muchísima energía, estamos a un pasito ya de viernes del fin de semana para que usted pueda descansar, hacer las tareas en casa, tal vez salir con su familia, con sus amigos a disfrutar un poco, pero sobre todo descansar, que es muy importante para retomar fuerzas e iniciar una nueva semana. Antes de conocer el desarrollo de las noticias, veamos qué nos deparan las condiciones climáticas para las principales ciudades del país, y nos quedamos aquí en la capital de los ecuatorianos, que amanece frío con 9 grados centígrados, el cielo todavía está cubierto y hay 58% de posibilidad de llovias para este día jueves, así que muchísima precaución, usted lleve siempre un abrigo extra, un paraguas, porque con el cielo de Quito no se sabe. Seguimos con Guayaquil, amanece con 26 grados centígrados, el cielo está cubierto y hay 76% de posibilidad de llovias, así que recuerde, si la calzada está mojada, maneje con precaución, reduzca la velocidad para que usted llegue con bien a su destino. La temperatura máxima para este día en Guayaquil, 32 grados centígrados. Seguimos con el austroecuatoriano, cuenca amanece con 7 grados centígrados, más fría que la capital y se registran ligeras precipitaciones, así que lo dicho de siempre, reduzca la velocidad, respete los límites de velocidad, muy importante para que llegue siempre con bien 78% de posibilidad de llovias para este día en Cuenca. Vamos a finalizar con Manta, que amanece con 25 grados centígrados, el cielo está todavía nublado y hay 75% de posibilidad de llovias también en esta ciudad manavita. Con esta información vamos al desarrollo de las noticias y les contamos que el choque entre un camión y una moto dejó como resultado una víctima mortal. La tragedia se registró en el barrio Rayito de Luz, ubicado en el Cantón Machala, en la provincia de Loro. Tendido sobre la calzada junto a su moto, así quedó el cuerpo sin vida de Jorge Antonio Saruma Torres, de 35 años, quien fue impactado por un pesado camión en esta calle ubicada en el barrio Rayito de Luz del Cantón Machala. Resultado del impacto entre dos vehículos, hay una persona fallecida, así mismo uno de los vehículos involucrados, se presume que sea un camión, en la cual ha abandonado el lugar de los hechos. Solamente se encuentran las personas, vecinos vitales y la motocicleta involucrada. El suceso se registró la tarde de este miércoles 17 de enero. Según testigos, la moto y el camión circulaban cada uno por distintas calles y al llegar a esta intersección, ninguno de los dos paró la marcha, impactándose. Justo venía el chico del lado de allá y claro que venía en velocidad, eso no se lo puede negar porque mi Dios está oyendo y viendo lo que yo digo. Pero también tiene el carro derecho de frenar a raya, más que sea, y no pasarle la llanta. Al lugar llegaron familiares quienes protagonizaron escenas de dolor. El personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito realizó el peritaje de rigor para iniciar con la investigación. Se presume que ha sido un camión, indica la morada que ha sido un camión, pero al momento no nos indicaron placas ni nada, ni en dirección con el motivo se fue. Se conoció que el conductor del camión, luego de suscitarse el accidente, se dio a la fuga con el automotor. La policía está en la búsqueda y captura del prófugo, informó Richard Ceballos. Un ciudadano que estaba retirando ropa de una lavandería fue asaltado por delincuentes que circulaban en una motocicleta. Ocurrió en un sector del Guasmo Central, en Guayaquil. Todo quedó grabado en cámaras de seguridad. Este ciudadano se bajó del vehículo para retirar una funda de ropa de una lavandería ubicada en la cooperativa 5 de octubre del Guasmo Central. Era la una de la tarde con 40 minutos y a pesar de que por precaución veía por todos lados, de pronto aparecen dos sujetos en una motocicleta. El de atrás se baja primero para robarle el celular y rebuscar en sus bolsillos, mientras el otro se dirige al carro para sustraerle un bolso. Luego se retiran rápidamente. Y el señor llegó, yo estaba era almorzando, entonces yo vengo a abrirle, a entregarle su ropa. Llegan los dos chicos a robarlo, entonces me imagino que le quitaron teléfono, no sé. Es por lo que yo me escondí pues, como yo me metí no logré escuchar mucho, simplemente que se quedara quieto porque si no lo mataba. Creo que le quitaron las llaves porque yo escuché unas llaves que le tiraron ahí, pero no sé. Venía a retirar un pedido, o sea, un pedido de ropa. El señor se bajó del automóvil y vinieron dos personas en una moto, aparentemente sin placa, llevándose el teléfono y le abrieron el carro. Entonces, las especulaciones dicen que lo venían siguiendo porque fueron directo al carro y se le llevaron una mochila. Y justamente por ahí subió a la vereda y ahí una moto cruzó por aquí, se fue largo, bajaron dos tipos, uno creo que le cogió al señor y le abrió la puerta del carro. Pero sí sacó una maleta del carro, es lo único que yo pude ver de acá de la ventana. Según los moradores siempre se registran robos en la zona, por eso tienen cámaras de seguridad y alarmas comunitarias, pero los asaltos continúan. Aquí roban bastante, en este callejón de aquí, motos, con armas, se llevan las motos, a veces los carros. ¿A los transeúntes? Sí, los que pasan por aquí, por este callejón más, porque en la mañana le cogen, le quitan las cosas, le gritan, o sea, andan con mascarilla, gorra y no se los puede identificar. Se ha tornado peligroso aquí este sector. Igual tenemos una alarma comunitaria, pero no evita que roguen. Piden mayor ronda policial y que se analicen los videos para dar con el paradero de los zampones. Un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador fue herido de bala mientras laboraba en el centro de Guayaquil. La víctima se encontraba dentro de un vehículo donde la policía además encontró un arma. Se trata del sargento de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Carlos Julio Negrete, de 36 años, quien recibió varios disparos mientras se encontraba dentro de este automóvil. Alcanzamos a escuchar que ¡pra, pra, pra! hacía y lo vivimos y era un sicario que estaba dándole a un vigilante. El sicario le estaba tratando de dar, pero la pistola se le encasquilló, pero con silenciador. ¿Con silenciador? Con silenciador le vino a ver acá. Y en ese rato él se paniquea, todo mundo gritamos, cógelo. El ataque se produjo en las calles Brasil y Chimborazo, en los exteriores del departamento administrativo de la CTE, en el centro de Guayaquil. Habíamos aquí más o menos unas 60, 70 personas y la gente lo que hiciera era huir a un lado porque ya vieron, dicen que vino a ver un bolso. Ya lo estaban cazando, qué sé yo. A través de un comunicado, la institución puso a disposición su equipo de investigación con el fin de dar con los responsables. También condenó el ataque. Se tomó contacto también con personal de Comisión de Tránsito, indicaban que se encontraba de servicio como guardia de aquí en las instalaciones. La Policía Nacional inició las investigaciones del caso. Para ello, revisó el vehículo en el que se encontraba la víctima y encontró una novedad. En el interior del vehículo se encontró una arma traumática con nueve cartuchos. No sabríamos decirle si es propiedad o no, pero se encontraba dentro del vehículo del ciudadano. El uniformado laboraba en la institución desde hace 15 años. Por el momento, se encuentran fuera de peligro en una casa asistencial, informó Jorge Salazar. Cámaras de seguridad captaron el accionar de sujetos quienes llegaron hasta un minimarket a realizar varios disparos con la finalidad de exigir que se pague a cambio de no atentar contra quienes trabajan en ese negocio. Ocurrió en el suroeste de Guayaquil. Ocurrió la noche del lunes pasada a las 19 horas. Las cámaras captaron el normal desarrollo de las actividades en el interior del minimarket. Algunos clientes se encontraban pagando sus compras mientras que otros recorrían los pasillos en busca de algún producto. De repente, desde la calle se observa la llegada de un vehículo oscuro. Un sujeto desconocido se bajó desde el mismo. Se acercó hasta el negocio y procedió a disparar en varias ocasiones. En la parte interna, los clientes optaron por lanzarse al piso bajo el temor de ser alcanzados por alguna bala. Sin embargo, se conoció que en dicha acción solo utilizaron balas de salva. Las cuales no penetraron en el vidrio del minimarket, pero dejaron marcada la huella donde se produjo los impactos. Testigos manifiestan que es parte de las advertencias para obligar a que el personal de este negocio acceda a pagar a cambio de mantener la seguridad entre ellos. Testigos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? de intimidar y exigir que paguen la famosa vacuna. Vacuna, pues ya esto es lo que se está viviendo, eso nos llamó la atención por conseguir el dinero de estas personas lastimosamente. El propietario del taller aseguró que días antes le hicieron llegar un escrito en el que exigían que se comunique a un número, pero que ellos no lo hicieron y por ese motivo ahora pretenden asustarlos mediante el uso de explosivos. Informó José Morales. Buenos días, ¿cómo están? Grato placer acompañarles. Día jueves, Adri, buenos días. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Jueves, ya estamos a un pasito del viernes, como dicen, el jueves. El jueves, claro, ahora con estas medidas que tenemos jueves y es jueves. Bueno, sí. No hay nada más que hacer. Jueves, espero que hayan descansado, espero que estén bien y a poderle echarle esa dosis de positivismo y optimismo que Buena Falta nos hace. Así es, no vivimos buenos momentos, pero actitud ante todo, así que usted ponga mente positiva y verá cómo las cosas se van dando. Y ganas, ganas para que todo lo que usted vaya a hacer sea realmente bueno. Bueno, veamos en pantalla, ¿qué nos ha preparado producción? La frase del día. Todos los finales son también comienzos. Simplemente no lo sabemos en el momento. Este es el problema, son bien largos, ¿no? Todo pasará, dicen, claro. Es que a veces tenemos esos tropiezos y estamos ahí sufriendo y sufriendo, pero no nos damos cuenta que es bueno finalizar, cerrar algunos sitios y empezar de nuevo. Sí, sí, y eso es parte de, por eso la abuelita decía, ¿no? Pues la noche, en la noche o no hay oscuridad, que al final del túnel siempre hay un poco de luz. Al final es más o menos lo mismo, así que... Aunque a veces se ponga muy oscuro. Sí, es que uno se pone, sí se pone medio complejo, ¿no? Pero bueno, hay que ponerle toda la actitud, así que nuestro abrazo grande a hacer deporte, a disfrutar el desayuno o ya a moverse en diferentes actividades. No se olvide que ya en unos dos minutos el pico y placa, así que muchísima precaución. Aquellos vehículos cuyo dígito termina en 7 y 8 no pueden salir, así que mucha precaución. Muy bien, aquí iniciamos. Bueno, y llegó Salcedo, ¿no? Así es, llegó en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Llegó hasta el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, en el sector, al oriente de la capital. En Tababela, deportado desde Panamá, Daniel Salcedo, es uno de los implicados en el caso metástasis de quien tenía difusión roja del Interpol. Así es, al procesado se le leyeron sus derechos. Al pisar el territorio ecuatoriano, se presume que abandonó el país de manera irregular. Claro, pues que no tenía sellos en ningún lado. No tenía. Está, no se fue, no ha salido. Está en Panamá y visitando el canal de Panamá, cositas allá. Miren. En medio de un fuerte contingente policial, así llegó Daniel Salcedo Bonilla al aeropuerto de Tababela, en Quito. Fue deportado desde Panamá a las 18 horas con 20 minutos y su escala en Medellín, para finalmente pisar territorio ecuatoriano a las 11 de la noche. Se le respetará su integridad física, psíquica y moral en todo momento. ¿Está comprendido? ¿Existe algún comprendido? No. No, no, no. Perfecto. Gracias. Según la policía, Salcedo abandonó el Ecuador en diciembre. Estuvo en Colombia para finalmente llegar a Centroamérica. Un operativo en carretera permitió su detención en el sector de Curundú, cuando estaba conduciendo. Se había trasladado desde Colombia hacia la ciudad de Panamá, específicamente el 29 de diciembre. No registra ningún tipo de movimiento migratorio de salida acá del Ecuador. Eso nos hace presumir que efectivamente pasó por algún sitio en el cual no se tiene el control migratorio. El general de investigaciones, Freddy Zarzosa, dijo que su núcleo familiar más cercano también abandonó el país con dirección a Chile. Específicamente su esposa, su ex esposa y los dos hijos. Habían salido desde la ciudad de Guayaquil el 31 de diciembre con destino final a Chile. Un video viralizado a través de las redes sociales fue una de las piezas claves donde se veía a Daniel Salcedo comiendo en un restaurante de Panamá. Junto a él también fue deportado Álvaro Ponce sobre el ex director del hospital del Guasmo. Pesa una investigación. Específicamente por un caso de peculado suscitado en la subzona Guayas, el mismo que también va a ser trasladado hasta la ciudad de Guayaquil para ponerlos a órdenes de la autoridad competente. Salcedo es uno de los 39 implicados del caso Metástasis, corrupción en el sistema de justicia vinculada al narcotráfico. Hace algunos días fue sendenciado a 13 años de prisión por lavado de activo. Al cierre de esta edición, conocimos que fue trasladado a la cárcel 4. Informo, Marilyn Jaramillo. Es uno de los 39 procesados por el presunto delito de delincuencia organizada dentro del caso Metástasis. La justicia lo ha perseguido por varios años, entró y salió de la cárcel ecuatoriana. Ahora se encuentra en medio de una gran investigación. Le contamos quién es Daniel Salcedo Bonilla. La justicia ecuatoriana lo ha perseguido por varios años. Ha sido convicto en algunas ocasiones y aunque gracias a recursos legales ha salido en libertad de la cárcel, parece que siempre tiene ganas de volver. Daniel Salcedo Bonilla acumuló cinco sentencias judiciales por delincuencia organizada, peculado, fraude procesal, lavado de activos y por el ingreso de artículos prohibidos a una cárcel. Pero solo dos siguen en pie. Su nombre empezó a ser reconocido en 2020, cuando fue relacionado a la investigación penal a proveedores y directivos de hospitales públicos en plena pandemia de COVID-19, o cuando intentó huir del país en una avioneta que posteriormente se accidentó en Tumbes, en Perú, justo en la frontera con Ecuador. Desde entonces se ha convertido en un polémico personaje en la justicia de nuestro país. Pese a que había sido sentenciado hasta por más de 13 años por peculado, Salcedo logró ser libre. ¿Cómo lo hizo? El objetivo de este hombre nunca fue quedarse en la cárcel. Eso está claro. En 2022, un juez de Manaví ordenó la excarcelación de Salcedo por la caducidad de la prisión preventiva de todos sus procesos penales que enfrentaba. Pero llegó 2024 y volvió a ser nuevamente procesado, esta vez en el famoso caso Metástasis con 38 personas más. Salcedo estaba prófugo de la justicia hasta este 16 de enero de 2024, cuando a través de una notificación roja de la Interpol lograron dar con su paradero en Panamá. Se espera que Salcedo continúe con su proceso en la investigación de una extensa red de delincuencia organizada, informó Mía Sabeli Carrera. Y lamentablemente el fiscal César Suárez fue asesinado a la tarde este día miércoles en la avenida El Bombero, en el norte de Guayaquil. La autoridad investigaba casos de antinarcóticos, terrorismo y delincuencia organizada. Entre estos, la incursión de sujetos armados a TC Televisión y también la corrupción en hospitales. El agente fiscal César Suárez se dirigía a una unidad judicial la tarde de este miércoles 17 de enero para participar en una audiencia como parte de sus diligencias laborales cuando su vehículo fue interceptado por los sicarios que le propinaron los disparos directo a la cabeza. En la ventana del automotor del lado del conductor se podían observar por lo menos 21 orificios de impactos de bala. Y sobre la avenida El Bombero, donde ocurrió el hecho violento, los casquillos de fusil que quedaron como evidencias del brutal ataque armado ocurrido en Guayaquil. Hasta la escena del crimen del funcionario público que integraba la unidad nacional especializada. En investigaciones contra la delincuencia organizada transnacional en Guayas, llegaron sus compañeros de labores, quienes se mostraron consternados por este nuevo caso contra las autoridades que luchan para mermar el accionar de grupos armados en Ecuador. Agentes de las unidades élites de la Policía Nacional trabajaron en el lugar, recopilando evidencias y recolectando testimonios que les ayuden como parte del inicio de las indagaciones. En su cuenta ex, la fiscalía destacó que investigarán la muerte de su compañero. Recién estamos recopilando indicios. Todos los hechos nosotros los vamos a investigar para que no queden en la impunidad, incluidos nuestros compañeros. Por su parte, la fiscal del Guayas, Yanina Villa Gómez, presenció las labores investigativas, pero evitó dar declaraciones. No reveló si César Suárez había recibido amenazas o si él tenía resguardo policial. En cambio, la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, sí se refirió al caso. Debemos tener claro que este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Minutos después, se conoció que un vehículo fue incinerado en la ciudadela Colinas de la Alborada, también ubicada al norte de Guayaquil. Se presume que habría sido el automotor utilizado por los criminales para cometer el hecho violento. El gobierno nacional ofreció sus condolencias. A los familiares del fiscal César Suárez, la fiscalía y la función judicial en general, rechazamos toda forma de violencia como respuesta al conflicto que vivimos. Durante su ejercicio profesional, Suárez estuvo a cargo de casos relevantes, como las investigaciones por el desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, la de corrupción hospitalaria, donde son acusados los hermanos Noé y Daniel Salcedo. Este último, recientemente retenido en Panamá, dentro del caso Metástasis. Además, investigaba la incursión de terroristas a TC Televisión el pasado 9 de enero, informó Maite Morán. Lamentable realmente. La Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado, señaló que la seguridad del fiscal César Suárez, que fue asesinado, estaba a cargo de las unidades policiales de cada caso que investiga, debido a la complejidad de los procesos. Además, se indica que esta mañana el agente informó que tenía una audiencia telemática, por lo cual no requería de acompañamiento de esculta que regularmente le custodiaba. La Fiscalía puntualizó que 62 agentes fiscales que han solicitado protección cuentan con resguardo. 12, por su parte, del Servicio de Inteligencia de la Policía, y 50 del Sistema Nacional de Protección. Cambiamos de ámbito de la información para contarles que los espacios públicos de la Ciudadela vencedores de Pichincha se han convertido en guarida de delincuentes de un sitio ideal para consumidores de sustancias ilegales e ilícitas. Los vecinos piden la intervención urgente de las autoridades para solucionar este problema. Aquí hay mucho, mucho borracho, drogadicto, que se meten, por ejemplo, ahí están, vean un poco, que usted le ve, aquí en el puente se ponen de noche, entonces la inseguridad que hasta las 6, 7 de la noche tiene como cruzar. Preocupados miran pasar los días los moradores de la Ciudadela vencedores de Pichincha. Dicen que la delincuencia los tiene acorralados. Parte de eso no solamente son los indigentes que trabajan por aquí, sino que es la salida y responsabilidad también de los profesores del colegio, que no les controlan porque todos los muchachos salen a beber y se meten acá por la quebrada, por este lado. El parque que observan es el cruce peatonal de los moradores tanto de la Mena 2 como de la Ciudadela vencedores de Pichincha. Según confirman, mientras la luz del día disminuye, más peligroso se vuelve. Cuando vemos que están asaltando algún taxi que viene acá, vienen con carrera aquí a la cuchara y se van, le asaltan y corren a la quebrada, al monte, como usted ve, entonces nosotros estamos cansados de todo el abandono que tenemos aquí. Otro factor que incrementa la inseguridad del espacio público, mal llamado parque, es la vegetación espesa que se asienta. Manifiestan que debido a eso, indigentes y personas peligrosas se ocultan. Hace poco, hasta el cuerpo de una persona se lo encontró ahí. Esperan que mediante la denuncia de los dos barrios agobiados por la inseguridad de la zona, se genere un eco hasta que su clamor llegue a las autoridades. Informó Javier Rosero. Ese señal de Don Topo hace que esté precisamente en este punto para hablar con los vecinos, para compartir con ellos sus preocupaciones que les tiene realmente a mal andar. Don Topo, buenos días. En extensa maleza, como decía en su nota, ahí corre. Apresuradamente a dónde va Don Topo. Adelante, adelante. Y hacia atrás, vaya, vaya. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Robert, mire, estamos en este sector, ustedes vieron en la nota, es un espacio verde, es bonito para hacer ejercicio, es bonito para trotar, para salir a caminar, pero los vecinos no pueden ocupar nada del lugar. ¿Por qué el gran problema? Hay dos problemáticas grandes en esta zona. Venga, gadito, por acá, vamos de acá. Están nuestros vecinos y esperándonos por este lado. El uno es el grande consumo de bebidas alcohólicas. Hay personas que abusan del consumo de bebidas alcohólicas, que abusan de esas sustancias y también el problema de la droga. En este parque, donde están en este momento los vecinos, vienen, se asientan, comienzan a consumir, a fumar, y los vecinos no pueden ocupar nada del parque. Muy buenos días, señores, buenos días, muy buenos días, buenos días. Señor, buen día. Vecino. Mi señor, qué gusto. Mi vecino, a ver, ¿cuál es el gran problema? Porque ustedes han salido bastante, es decir, es bastante la preocupación que tienen. Bueno, buenos días, gracias por la visita. Sí, este es un terreno de unas 7 hectáreas que se encuentra entre el barrio La Tarqui y La Vencedores. Como usted ya ha podido verificar, está abandonado. Existe la hierba que ya está llegando a los 50 centímetros de altura. Existen los arbustos que ya están a los 1.50 de altura. Y esto provoca inseguridad e insalubridad. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí viene la gente a consumir. Aparte de eso, tenemos los vecinos alcohólicos y consumidores que utilizan este espacio verde para venir acá a tomar, a ingerir licor artesanal, a fumar la droga y de paso provoca robos a los que caminan por aquí. Tenemos un cerramiento también, ¿no es cierto? El cerramiento colinda justamente con dos quebradas. Mi vecino, ¿es complicado cruzar ya en la noche por aquí, en la tarde? Claro que sí, ha habido incluso asaltos ya por acá. Ha habido asaltos y la gente se vio en la necesidad de llamar nuevamente a la policía. Hubo, hace un mes más o menos, se estacionó un carro por ahí, abandonaron y salieron corriendo, ¿no? Corriendo. Salieron corriendo, ¿y qué pasó ahí? Sí, tuvimos que nosotros avisar a la policía, bueno, después vino la policía a verificar todo y ha sido que han estado, le han asaltado, como era, han asaltado al señor y han dejado abandonar el carro ahí. Muy bien, vamos con una de las señoras de aquí del sector. Mi señora, muy buenos días. ¿Esos arbustos es peligroso también para la gente? Porque si a usted le atajan, le meten a los arbustos y no, no sabe qué pasa ahí. Claro que sí, buenos días, gracias por la visita al canal. La verdad, yo soy una de las personas que salimos a caminar en la mañana y siempre nos encontramos con borrachos, con drogadictos. Cuando vienen y se acuerda el municipio de mandar a limpiar, limpia, como usted puede ver, lo que a ellos les parece. Y estos arbustos es un peligro porque ahí se esconden los delincuentes. Muy bien. Mi señora, ¿cuál es el gran problema de aquí en la zona? Es decir, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que se pide? Que nos arreglen este parque, que nos den solución, que nos hagan que sea vivible, que sea para la gente, para que comparta, para que haga deporte. A lo que crucemos no tengamos ese problema de estar con el que ahora nos caen encima asaltándonos. En este momento ya estamos con la luz del día, pero ¿tiene iluminación el parque en la noche, en la tarde o es oscuro? Oscuro totalmente, totalmente oscuro. Esto es una cosa que en la noche no puede pasar usted. Si en la tarde es difícil, mucho peor en la noche. Muy bien, muchísimas gracias. Voy caminando para acá, si los vecinos quieren acompañarme, venga, sígame por aquí porque el gatito se me metió. Robert, amigos, ¿cuál es el gran problema también en este sector, en esta zona? Mire, voy ingresando a los arbustos yo. Aquí no se ve absolutamente nada hacia el externo del parque. Ahora, en esta zona han encontrado colchones, cobijas, y es porque la gente, aprovechando lo espeso de la vegetación, y se oculta aquí en este sector y viene y hacen vivienda, mire gatito en este sector, botellas de licor. En esta zona hay bastantes estudiantes también, hay colegios aquí. ¿Los estudiantes vienen a consumir también alcohol? Sí, alcohol, droga, y nosotros no podemos caminar. Y cuando caminamos andamos con sustos, con miedo. Cuando, ¿qué horas nos caen los delincuentes? Cuando alguna vez una persona trabajaba en la empresa eléctrica, se acercó y les dijo que necesitábamos el alumbrado. ¿Qué dijeron? Que eso tenía que pagar el barrio. Muy bien, ¿y con eso no se ha podido hacer nada ya? Nada, no se puede. Un poste se logró aquí al frente, para que alumbre siquiera el puente. Muy bien. Miren, amigos televidentes, la situación es compleja en este sector. Este parque de aquí, o este espacio verde, sirve como ruta de escape para los pisos, y lo que debería servir es ruta de avance y de acceso a los barrios, tanto al vencedores de Pichincha como a la ciudad de La Tarque. Mira, en esta zona de aquí, ¿cuál es el pedido de la autoridad? Primero, control policial. Ya que entran a clases los estudiantes también que cruzan por aquí, estar presentes, estar presentes dos, tres policías. Entonces, el segundo, que venga el municipio, ayude con este predio, con este parque, a cortar, a podar un poco, porque la vegetación es espesa, y los ramales ya sobrepasan los 50 centímetros. Y el tercero, alumbrado público. Estamos en un terreno amplio, donde que a la madrugada los vecinos salen a los trabajos, o los estudiantes vienen en la noche de sus estudios, y el gran problema es que está todo oscuro, y ahí aprovechan los delincuentes. Con esta información, yo me quedo con los vecinos de acá, voy a seguir caminando, estoy en las faldas del Monte Hongui. Regresamos con ustedes, y haciendo ese pedido a las autoridades. Buenos días. Gracias, mi querido Don Topo, a Javier, ahí junto a los vecinos. Terreno que necesita ser habilitado, la verdad es que hay obras públicas, tiene que entrar a trabajar espacio público, en este caso sería los encargados de jardines, de darles mayor tranquilidad, sobre todo visibilidad a la hora de caminar. Y claro, también un llamado al municipio que se ha encargado de coordinar con la empresa eléctrica, la iluminación de zonas oscuras como esta, que sirven, sin duda, para que los pillos hagan de las fobias. Así que, autoridades, un pedido más, vencedores de Pichincha, ahí asola la delincuencia, asolan los malos hábitos también. ¿El por qué? Porque el parque, las condiciones del puente no es adecuada, y con eso aprovechan para quitarles el sueño a los vecinos. Adri. Seis de la mañana con diecisiete minutos, seguimos con más. En una operación denominada Artesanal, la Policía Nacional encontró más de cien armas de diferente calibre, así también municiones en una bodega, en una vivienda en Cumbaya, al nororiente de la capital. En este operativo se detuvo un ciudadano. Tras una denuncia anónima y tareas investigativas, la madrugada de este miércoles, la Fiscalía y los equipos tácticos de la Policía Nacional efectuaron un allanamiento en una vivienda ubicada en la parroquia de Cumbaya, al nororiente de Quito. Los uniformados ingresaron con una orden judicial y la información que tenían es que en la bodega se almacenaba armamento de todo tipo. Procedió al allanamiento de este inmueble, en cuyo interior se encontraron armas largas, en un número de setenta y cinco, armas cortas, en un número de treinta y tres. Además de la gran cantidad de armas, en total ciento tres, encontraron cartuchos y hasta instrumentos de prensa para recargar las municiones. Se presume que el armamento iba a ser comercializado a las organizaciones criminales que operan en el país. Eso es lo que está en investigaciones. Hay que establecer el grado de participación, el nexo causal entre la materialidad y la participación de los presuntos responsables que por el momento ha sido aprehendido un ciudadano. El detenido es una persona de la tercera edad que se encontraba en la vivienda. No pudo justificar todo el material bélico que se halló en la bodega, por lo que fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. Ninguna de las armas encontradas tienen permiso y tampoco se ha podido justificar su titularidad, que es parte de la motivación por la cual se le ha privado de libertad. El coronel Galo Erazo, director nacional de la Policía Judiciale, no descartó que existan otros implicados por el delito de tenencia y almacenamiento ilegal de armas de fuego en la capital. Se irán determinando hilos investigativos para establecer si hay una participación de otras personas o si el aprendido tiene alguna vinculación con alguna estructura que hoy en día la llamamos organización terrorista. Esta operación denominada Arsenal se ejecutó en el marco del estado de excepción que rige en el país. Informó Priscila Cadena. Una pequeña colección de estas armas donde la policía tendrá y los militares hacer los hilos, como dice, para justificar o no la tenencia de eso. Pero es, ¿sí, no? Bastante. Agentes de la Policía Judicial de Quito se articularon dos bandas delictivas integradas por ciudadanos extranjeros. En total, ocho detenidos. Entre ellos, una mujer quien estarían ellos implicados en extorsiones a robos, unidades de comercio y también vehículos. Veamos. En el operativo Amanecer Radiante 414 fueron capturados tres venezolanos y un colombiano, quienes estarían relacionados a varios robos a unidades económicas, según la policía operaban en el sector de La Delicia y Calderón. En el momento que realizaban el robo a unidades económicas se encontró indicios donde se tenía registrada nombres de algunos locales, es decir, que estaban tratando de realizar extorsiones. El modo operandi armados ingresaban a los locales comerciales para llevarse pertenencias de los clientes y desvalijar la caja del negocio. A los extranjeros les encontraron dos armas de fuego. Para de otra forma intimidar y realizar extorsiones a las personas de estas unidades económicas y de esa forma lucrarse ilícitamente. Pero no era lo único que se dedicaban, aparentemente estaban implicados en el delito de extorsión. Varios negocios ubicados en Calderón y Ponciano habrían sido amenazados. Por denuncias registradas aquí en la policía judicial, los montos son aproximados de 200 a 500 dólares, dependiendo de la unidad económica. Mientras otro grupo operativo de la policía judicial atrapaba en delito flagrante a cuatro integrantes de una banda delictiva, todos extranjeros, entre ellos una mujer colombiana dedicada al robo de vehículos y motocicletas. Hemos verificado dentro de su cuerpo varios tatuajes referente a la organización de los lobos. Entre los detenidos estaría el responsable de apuñalar a un guardia de seguridad y terminar con su existencia. El hombre se resistió al robo de su motocicleta, entre las evidencias dos armas blancas y una de fuego. Se produció una gresca entre los mismos a tratar de evitar el cometimiento del delito y producto de esto existe una persona fallecida. De igual manera observamos que estas personas trataron de huir del lugar. Dos operativos simultáneos que pusieron a ocho extranjeros a órdenes de los operadores de justicia. Un policía en servicio pasivo fue detenido por el presunto delito de robo. Otros seis sujetos fueron capturados sospechosos del cometimiento de actos ilícitos. Además, los uniformados decomisaron armas blancas, motos robadas y un arma de fuego. Entre las evidencias estaban uniformes policiales, unas esposas, documentos y otros indicios. Y es que el detenido era policía. Así es, tal como le escucha. Formó parte de las filas policiales, pero habría sido dado de baja hace algún tiempo. En los operativos fue detenido junto a una mujer. Estaban con un vestimenta policial con chompas de la Dirección General de Inteligencia. Los dos se movilizaban en una moto, la misma que procedían a intimidar a las personas, les sustraían los celulares y prendas de valor. En otra intervención, la Fuerza Pública encontró a estos seis sujetos. Un presunto grupo delictivo que se dedicaban al supuesto delito de robo. A ellos también los encontraron con evidencias, 11 teléfonos celulares, tablets, computadoras y armas blancas. A dos de las dos se les recogió con la moto que estaba reportada como robada. Y luego de las investigaciones se pudo contactar a las otras personas, los mismos que compraban los objetos robados. No han sido las únicas novedades, pues en los controles en el distrito Quitumbe, al sur de Quito, se han retirado los vidrios polarizados. Es una contravención pecuniaria del 10% del salario básico. Se han emitido multas por no estar los documentos en regla. Además de que se identificó el traslado de autopartes sin poder justificar. Entre otras novedades. Hemos decomisado 30 armas blancas. Un arma de fuego también. Estos operativos interinstitucionales continuarán. Se realizan al menos 16 cada día. Informó Marilín Jaramillo. 6.28 en la mañana. Gracias por acompañarnos. Las clases presenciales continúan suspendidas. Esto en todo el país hasta este día viernes 19 de enero. Así lo indicó el Ministerio de Educación. En lo que resta de la semana, los estudiantes de todo el país deberán continuar recibiendo clases en modalidad virtual. La presencialidad aún no es una opción para el gobierno, quien afronta un conflicto armado interno contra las bandas delincuenciales. Pero, ¿existió un plan de escuelas seguras que se implementó desde la administración de Guillermo Lazo? ¿Qué ha ocurrido con ello? Actualmente, el plan de escuelas seguras se trabaja con el Ministerio del Interior. El gobierno actual está haciendo una articulación actualmente con nosotros para verificar cuáles son las zonas y cómo podemos trabajar con entornos comunitarios para la paz. ¿Qué significa esto? Que nosotros podamos generar más bien una estrategia en donde no solamente la escuela sea un entorno de protección, sino también la comunidad. Las zonas frágiles se ubican sobre todo en las provincias de Esmeraldas y Guayas. Retomar clases presenciales en estos lugares es algo que debe evaluarse a detalle. Necesitamos hacer primero un plan de acción para verificar cuáles son las zonas seguras para comenzar a volver paulatinamente a las unidades educativas. Para volver a las aulas se necesitan protocolos de cuidado y cómo actuar en casos de emergencia. Eso, obviamente el Ministerio nos dirá cuál es la nueva ruta para poder asegurar desde el traslado, desde que sales de tu casa, vas a la unidad educativa y de retorno para que llegues sano y salvo nuevamente a tu hogar. La permanencia de los estudiantes también es importante. Cada vez que el Ecuador se ve obligado a optar por clases virtuales, hay estudiantes que no vuelven a las aulas. Desde la Unión Nacional de Educadores se presentó una denuncia a Fiscalía para que se investigue sobre las 36 amenazas que se dieron en clases virtuales cuando personas no autorizadas ingresaron al sistema a amenazar e intimidar a docentes y estudiantes. Las Fuerzas Armadas solicitan a la ciudadanía que las donaciones sean de alimentos no preparados para evitar intentos de envenenamiento por parte de los grupos terroristas. Además, ya se prepara un alistamiento de reserva militar. Las expresiones de agradecimiento y respeto a las Fuerzas Armadas se han hecho presente a nivel nacional desde que se declaró en el país el conflicto armado interno. Imágenes como estas de un heladero ofreciendo el fruto de su trabajo a los uniformados se han hecho virales. El Comando Conjunto agradeció el noble gesto de generosidad de la ciudadanía y la empresa privada. Sin embargo, ante el riesgo de que grupos terroristas pudieran envenenar la comida con el fin de minimizar la presencia de los uniformados y afectar al personal, las Fuerzas Armadas solicitaron que de existir la voluntad ciudadana no se entreguen alimentos preparados. Una de las medidas adoptadas para evitar riesgos es que el personal militar cuente con su ración de combate. Ecuador está en una guerra interna contra los grupos de delincuencia organizada y por ello prepara un plan de alistamiento de reserva militar ecuatoriana. Este proceso no constituye aún una movilización o llamado. Sin embargo, quienes integrarían la reserva son militares y tropa en servicio pasivo, ex cadetes que no se graduaron de oficiales, graduados de colegios y liceos militares dependientes de las Fuerzas Armadas, oficiales y voluntarios de reserva, quienes tienen más de cinco años con licencia temporal luego del servicio militar, y ciudadanos ecuatorianos idóneos para el servicio militar que no hubiesen cumplido con el servicio activo como conscriptos. La reserva se clasifica en quienes cuentan con preparación militar y quienes no, comprendidos entre 18 y 50 años de edad, informó Valeria Navarro. Bueno, y así las cosas. Vamos ahora a ver cómo están las acciones justamente en la estación de Lofelia. Ya se está realizando en estos momentos controles con las unidades que operan en este corredor central. Ahí Priscila Cadena nos tiene un poco más de detalles. Priscila, buen día. Adelante. Gracias, Robert, amigos. Muy buenos días. Seis de la mañana, treinta y tres minutos en efecto ya en la estación de Lofelia. Estamos al norte de nuestra ciudad. Vemos bastante movimiento. Estamos en hora pico. Al parecer ya se está retomando la normalidad en nuestra ciudad en buena hora. Pero también se ejecutan estas acciones y controles, sobre todo por denuncias ciudadanas, de que no estarían cumpliendo con los tiempos establecidos los alimentadores y quienes hacen y brindan este servicio a la ciudadanía. Vamos a tratar de conversar con algunos ciudadanos para conocer su criterio. Amiga, muy buenos días. Estamos en vivo. Si nos ayuda nada más. ¿Cuánto ustedes esperan para trasladarse a sus actividades? ¿Ustedes creen que se debe mejorar el servicio? ¿Tal vez más unidades? Sí, necesitamos más servicio, la verdad. Bien, muchísimas gracias. Vamos a conversar también con otros usuarios quienes se encuentran ya haciendo fila a la espera de que arriben ya las unidades de transporte público justamente para dirigirse a las actividades. Mi señor, muy buenos días. ¿Cómo miran ustedes el servicio al transporte público? Dicen que se demoran las unidades. Incluso vemos unas largas filas. Sí, muy buenos días. Esta semana ha estado un poco conflictiva porque no están despachando las unidades más pronto. La semana anterior era cada tres minutos, cada dos. Ahora están cada diez o quince. Entonces, es un problema eso. Gracias, amigo. Que tenga un buen viaje. Bueno, de inmediato conversamos también con el secretario de Movilidad, Alex Pérez, precisamente para conocer qué acciones se están tomando, sobre todo en el transporte público. Secretario, muy buenos días. Hay quejas de los usuarios. Dicen que se están demorando las unidades en llegar hasta acá, hasta la estación de la Ofelia. Ustedes están realizando este control precisamente para que se cumplan los horarios y, sobre todo, que existan bastantes unidades para que no se registren estas aglomeraciones. Muy buenos días. Sí, exactamente el día de hoy y de manera aleatoria. Estamos presentes en las diferentes estaciones, tanto de los diferentes corredores como Central Norte y Sur Occidental, como en las Trole y Ecovía. ¿Qué buscamos nosotros? Verificar el cumplimiento de las tablas operacionales. Entonces, nosotros tenemos que velar como Secretaría de Movilidad, como entidad rectora, que el servicio se esté prestando con calidad al usuario. Las operadoras tienen que cumplir los tiempos previstos para que salgan cada una de las unidades y no generar largas colas. El día de hoy nosotros hemos hecho una verificación aquí. Hemos visto que hay cierta deficiencia en el cumplimiento de esos índices operacionales. Y obviamente hemos levantado toda la información necesaria para nosotros conversar con un operador y obligar el cumplimiento de esto. ¿Esto podría acarrear sanciones para los propietarios o las operadoras de transporte? Toda falta administrativa, toda falta en el sistema operacional sí va a llevar adelante un proceso sancionatorio. Y nosotros lo que buscamos justamente más que sancionar es garantizar el servicio para los ciudadanos. Bien, muchísimas gracias. ¿Dónde más van a ser estos operativos, estos controles? Sobre todo, ¿hay algunas quejas de los usuarios no solamente en esta estación, sino también en las troncales? Por ejemplo, ¿quiénes esperan en la Marín, justamente en el sur también de la ciudad? Sí, ahorita estamos presentes no solo aquí. Tenemos un equipo permanentemente en la Marín, en las diferentes paradas Seminario Mayor, en el Labrador, en las diferentes paradas, justamente verificando el cumplimiento de índices operacionales. El día de hoy personalmente he venido a verificar porque hemos recibido denuncias ciudadanas de esta estación y estamos en ese proceso y vamos a levantar la información para, si es necesario, levantar procesos administrativos. Bien, gracias al Secretario de Movilidad, Alex Pérez, por esta información. Vemos bastante movimiento en la estación de la Ophelia a esta hora de la mañana. Se están realizando estos controles y acciones, sobre todo para que las operadoras de buses de transporte público puedan cumplir con los horarios establecidos y también con las rutas establecidas. Ya nos había indicado el Secretario que, caso contrario, iniciarán estos procesos administrativos sancionatorios. Es la información que tenemos desde el norte de la capital, con bastante movimiento a esta hora. Seguimos contigo, Robert. Muy buenos días. Qué bueno que se esté retomando la actividad. Gracias a Prisiera Cadena. Desde ese punto hay acciones de control, midiendo velocidad de las unidades, en el cual las autoridades tendrán que tomar en efecto lo que dicen los vecinos, que hace falta mayor continuidad y, claro, darles también tranquilidad para el uso de las mismas. Así amanece la ciudad de Quito. Seguimos con más noticias. Tanto el gobernador de la SUA y como autoridades militares manifestaron que hasta este momento se tiene el control total de la cárcel de Turi en Cuenca, además de que el 75% del centro carcelario ha sido inspeccionado en busca de armas, caletas y posibles túneles. La autoridad provincial actualizó la situación en el centro de privación de libertad Turi de la capital Azoya, resumiendo que toda la estructura del CPL ha sido escrutiñado en un alto porcentaje en busca de armas y guaridas. Al momento se tiene casi el 75% revisado Turi, falta mucho todavía, estamos con maquinaria, estamos removiendo todo lo que tenemos, no vamos a dejar un centímetro de no revisar en el centro de rehabilitación Turi, estamos trabajando con detectores de metales. Esta acción ha permitido hasta el momento encontrar escondido en todas partes una gran cantidad de armas y municiones. Tienen siete fusiles de alrededor de 20 pistolas, seis granadas, pertrechos de munición alrededor entre calibre 7.5 y calibre 9 milímetros, alrededor de 4.000 pertrechos de munición, de armas blancas alrededor de 200 armas blancas en general, cables y un sinfín de utensilios que sirven para fabricación de situaciones caseras. Ante las denuncias de los familiares de falta de comida para los PPLs, el gobernador negó esas denuncias aclarando que... Se les quitó el Economato, no hay Economato, esas son las quejas, pero Economato está totalmente cerrado, está a ordenes del ejército. Por su parte el jefe militar aseguró que el CPL Turi está bajo control de las autoridades y que se continúa revisando todo el centro carcelario. Las Fuerzas Armadas, conjuntamente con el Bloque de Seguridad, con la Policía Nacional, mantenemos el control permanente día y noche dentro del centro de rehabilitación social. Las operaciones de búsqueda y reconocimiento continúan permanentemente para lograr identificar aquellos túneles o aquellas cavidades donde pueda seguir ocultando. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. El ejército logró la destrucción del segundo paso informal que conecta a Colombia con Ecuador. Este paso era un puente de madera por el que transitaban vehículos con mercadería ilegal. Esta madrugada personal militar con sus especialistas en explosivos lograron la destrucción de uno de los pasos informales ubicado en la parroquia de El Carmelo, paso que conecta con una zona conflictiva como la Victoria en Colombia. Utilizando dinamita la explosión fue controlada y quedó totalmente destruido. Con esta destrucción vamos a evitar por lo menos de que personas y sobre todo vehículos, especialmente vehículos livianos puedan transitar a libre abredrío por este sector. Por este paso catalogado como informal existe el cruce no solo de contrabando. El año anterior personal militar logró el decomiso de grandes cantidades de droga. La ubicación geográfica por donde estaba ubicado evitaba que los vehículos cargados con mercaderías ilícitas pasen por los controles ya establecidos. La droga que llega a la provincia del Carchi, uno de estos pasos es justamente por el sector del Carmelo y de Cartagena. Entonces al pasar por estos tienen una libre circulación por diferentes pasos tanto públicos cuanto privados que permiten llegar hasta diversos sectores. Los uniformados han formulado un análisis importante para la destrucción de este tipo de pasos informales. Con este serían dos los que son limitados en el tránsito. Esta vez no existió resistencia por parte de los moradores y se continuará con el objetivo de que la zona de frontera con Colombia tenga un solo acceso, que es el puente internacional de Rumichaca. Registros de manera conjunta, cada uno por su sector de la frontera y a veces nos reunimos en ambos lados para efectuar los entendimientos de acuerdo a los esfuerzos encontrados. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. El recluso que fugó del Centro de Privación de Libertad en Esmeralda se entregó a las autoridades. El PPL de 19 años de edad llegó a la gobernación de la provincia acompañado de un familiar. La decisión de Edison Ortiz, un prófugo de apenas 19 años de edad, sorprendió a muchos. El joven fue parte de los 48 reclusos que fugaron del Centro de Privación de Libertad de Esmeraldas el pasado 9 de enero. Algo temeroso dijo que está arrepentido de haber abandonado la cárcel por eso de su decisión de entregarse. La mejor solución que le recomiendo es que se entregue porque queremos pagar verdaderamente al país. El prófugo llegó hasta la gobernación de Esmeraldas acompañado de un familiar y pidió hablar con el gobernador Javier Buitrón, quien no se hizo esperar, bajó de su despacho para dialogar con el detenido. Y es una muestra de que las personas confían en la justicia, en la presencia de este joven hoy en la noche. Independientemente no le vamos a juzgar la causa, pero sin embargo vamos a ser justos en su tratamiento, vamos a respetar los derechos humanos. Antes de ser trasladado a la policía judicial para confirmar su identidad, le leyeron sus derechos, pues podría ser juzgado por el delito de evasión. Vamos a verificar los antecedentes, vamos a ver las causas para las cuales estuvo detenido y de ser pertinente continuamos con el proceso que es luego el traslado a la cárcel de Esmeraldas. Antes de su fuga, apenas llevaba cinco meses tras la reja, su tío relató que las malas juntas, la falta de oportunidades, el hacer de la calle, su modos vivendi, fueron factores que facilitaron su llegada a las bandas delictivas. Le hago un llamado también a los otros compañeros que sigan los pasos de Edison, que vengan hasta acá y busquen al gobernador, él es una persona correcta. Hace ocho días se escaparon 48 privados de libertad, hasta la fecha han sido recapturados nueve, tres fueron encontrados sin vida, faltan por ser ubicados 36, informó Iván Casamen. Un local comercial de propiedad del alcalde de Archidona sufrió un atentado en las últimas horas, sujetos que se movilizaban en motocicleta lanzaron una funda con dinamite en su interior, la misma que en pocos instantes detonó. Los atentados terroristas no cesan en la ciudad de Tena. Durante las últimas horas un artefacto explotó junto a un local comercial de un exalcalde del cantón Archidona. En cámaras de seguridad que registraron el hecho, se puede visualizar que dos sujetos que se movilizaban en motocicleta lanzaron una funda hacia el local y segundos después se observó la explosión. Esto es un instrumento explosivo manejado de fabricación casera, donde una vez que detonan, pues la mecha y la dinamita o el combustible prácticamente desaparecen. La onda expansiva de la detonación se escuchó en toda la ciudad, ocasionando conmoción en los habitantes y alertando a la Policía Nacional y al Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron al lugar para realizar el levantamiento de los hechos. Este tipo de ferretería no almacena pintura ni tiña por el momento, sino únicamente acero. La explosión afectó las ventanas de las viviendas cercanas, pero no se registró heridos ni fallecidos. El exalcalde de Archidona, en lo que va de este año, sufre el segundo atentado. Un motorizado dejado botando un posible atentado, no sabemos a qué carro o algo, pero está cerca de la ferretería de aquí de Aceros de Oriente. A pesar del despliegue policial, los agentes del orden no han logrado identificar a los antisociales que dejaron los explosivos, informó Segundo Toapanta. En la ciudad de Santo Domingo, elementos de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, capturaron a dos presuntos integrantes de un grupo terrorista, entre las evidencias, armas de fuego, droga y terminales móviles. En la ciudad de Santo Domingo, la Policía Nacional, capturaron a dos sujetos considerados de alto valor para la Fuerza Pública. Logrando la presión de dos ciudadanos por el delito de terrorismo y por boleta vigente, los sujetos presuntamente pertenecerían al grupo terrorista R7. Entre los indicios encontraron una pistola, una escopeta, chaleco, antibalas, un revólver, municiones 9 milímetros, una pistola traumática, varias dosis de sustancias sujetas a fiscalización, y capturaron a dos presuntos terroristas. El aprendido Henry B., de 29 años de edad, quien registra antecedentes por robo, y Marco C., de 32 años, quien registra antecedentes y tiene una boleta vigente por robo. Según información de inteligencia, el armamento y la munición de diferente calibre eran utilizadas por integrantes de un grupo terrorista. Los detenidos son conocidos como alias Novita y alias Locco B. Alias Novita estaría vinculado a varios hechos violentos y bajo directrices de los principales cabecillas de la organización, se encargaba de las extorsiones a comerciantes de la zona. Solo lo que dura el estado de excepción, desde el 8 de enero a la presente fecha, y por causas de terrorismo, han sido detenidos 33 personas. Pero no fue el único operativo. Las fuerzas del orden allanaron varias casas en el barrio Zaracay, donde encontraron una pistola, dinamita, munición 5.56 y varias dosis de sustancias sujetas a fiscalización. Informó Iván Casamen. Vamos a esta hora al sector de la cárcel 4. Prisera Cadena está en ese punto. Recordemos que Daniel Salcedo fue trasladado a este sitio penitenciario. Pris, vamos contigo. Adelante. Gracias, Roberto. Amigos, muy buenos días. 6 de la mañana con 48 minutos. En efecto, ya nos encontramos en los exteriores de la cárcel 4. Esto es en el sector del condado al norte de la ciudad. Justamente en horas de la madrugada fue trasladado hasta este punto Daniel Salcedo, quien fue deportado desde Panamá y justamente llegó al país en la noche de ayer. Donde debe cumplir prisión preventiva por el caso metástasis. Además, enfrenta también una condena de 13 años por el lavado de activos. Como ustedes ven en las imágenes, existe resguardo militar y policial a esta hora de la mañana. De inmediato vamos a conversar con quien está a cargo de este control de seguridad. Muy buenos días. Y por favor, para conocer los detalles acerca de cuál es la disposición en torno a este perímetro de seguridad que se está implementando en la cárcel 4. Sí, muy buenos días. Nos encontramos aquí. Aquí el día de ayer aproximadamente llegó el PPLDS, que lo vamos a denominar, a las 4 horas 20. La instalación se encuentra reforzada con personal de la policía, fuerzas armadas. Estamos brindando nuestro contingente aquí para prestar la mejor seguridad necesaria y las garantías necesarias al establecimiento. Igualmente nos hemos percatado de que se encuentran las unidades especiales de la policía, tomando en cuenta la situación que enfrenta nuestro país y sobre todo el decreto de excepción. Sí, efectivamente, este es un motivo más para reforzar las instalaciones. Nuestras unidades se encuentran desplegadas, no solo aquí, sino en diferentes lugares a nivel nacional, dando cumplimiento al estado de excepción. ¿Se va a mantener este control de seguridad en los exteriores de la cárcel 4? Sí, efectivamente, vamos a mantener este contingente. Está coordinado las operaciones conjuntamente con fuerzas armadas y el distrito que está hecho cargo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como ustedes ven en las imágenes, se encuentra ya el dispositivo de seguridad en los exteriores de la cárcel 4. Recordemos que Daniel Salcedo forma parte de una lista de personas que también se incluye al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, involucrados en este caso denominado metástasis, que se investiga un presunto entramado de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policial. Ese es el ambiente que se vive a esta hora de la mañana en los exteriores de la cárcel 4. Cuando escuchamos ya a las autoridades encargadas de la seguridad, se va a mantener este control y el perímetro de seguridad justamente en los exteriores de la cárcel 4. Vemos incluso a las unidades especiales de la Policía Nacional quienes hacen su arribo hasta este punto donde se encuentra detenido desde la madrugada Daniel Salcedo. Es la información que tenemos desde el norte de la ciudad y nos despedimos. Seguimos con más en estudios. Muy buenos días. Gracias a Priscila Cadena desde ese punto con las novedades ya explicadas. Vamos a una pausa. Ya venimos.